30 ah ah ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Tengo que ser que se acabele, güey! ¡Tengo que tomar el ganito, güey! ¡Acepta en el que se acabele! ¡Ah! ¡Leader, güey! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡Nagosur se! ¡Más aliput! ¡Jeré, ganso, güey! ¡Due que se acabele! ¡Eto, no, no! ¡Ah! ¡Tengo que se acabele! ¡Lané! Bien 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 ¡Gracias por ver el Señor!